bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de eurovisión diaries rumbo abridor almu contamos las horas como siempre siempre yo lo tengo ya en el autobús vamos ahí unas seis horitas por lo menos tenemos hoy aquí con nosotros a una de las apuestas favoritas de algo que a mí me gusta es mucho cierto pero es que algo está en modo bucle todo el día con mantra que ilusión que tal como estáis muy bien super felices porque todos los sitios nos dicen que somos el favorito de alguien o el otro día que si del público internacional que no teníamos ni idea hicimos una entrevista como en inglés y nos dijeron no sois los favoritos entre otros como estáis viviendo esta andadura previa al venidor fest el feedback de la gente eurodramas la verdad que poco euro drama este año con nosotros es verdad que sí que nos han contado que ha habido otros años cositas y tal pero la gente está portando súper bien les ha gustado mucho la canción y sí que es verdad que hombre hay gente que no le gusta y te lo dice no no pasa nada también no le puede gustar a todo el mundo pero en general muy bien no hay mucho hate hacia nuestra persona lo cual agradezco todo lo que recibimos es bastante positivo y cuando hay crítica es muy constructiva entonces pues no nos vamos fijar en absoluto y ojalá que siga así todo total puedo soltar un euro drama que se me ha acabado un miembro del jurado ha colaborado con vosotros eso pueda así es verdad no creo no creo no creo ni para bien ni para mal a ver si tuviésemos que al final todos los que estamos al hacer venidor y que vaya gente de la industria que estamos en activo es que si no conoces a uno conoces a otros y te tienes que poner con quién ha colaborado a cada quien a quien conoce a quien no y la cantidad esto porque es muy evidentemente lo ves en un videoclip no que tenemos una canción con paute pero con otros que no habrá que conocerán entre ellos qué tal si te pones así al final es con todo yo creo que ningún jurado lo que quiere el jurado es que vaya a lo mejor y quedar bien también él aunque luego creo que no sé si se sabe o no pero bueno lo que quieren es votar lo que lo que creen que va a funcionar ya te digo yo que no que queremos mucho a carlos pero va a ser justo me encanta que ha empezado directamente con el eurodrama es verdad no lo teníamos preparado contándoos cómo surge vuestra candidatura del venidor fest que os empuja a participar este año pues que nos empuja mira bueno nos llama a televisión española nos llama tony sánchez olson y me llamó a mí me dijo oye carlos tú no has pensado en presentarte con mantra ahora que va tan bien que estáis en la radio que el dijo ha ido también y yo le digo pues la verdad es que no no por nada sino porque ya como ya daba un ciclo por cerrado y tal y de repente se lo dije a ellos y a nuestro repre y ah bueno y por qué no oye pues a lo mejor pues si vamos con una canción nuestra y al final una cosa lleva la otra y aquí estamos sentados también la verdad que dijimos tiene que ser con esta canción porque es que tampoco vamos a hacer algo que nosotros no somos y vamos a pensar en vamos a hacer una canción para eurovisión no que es un poco el debate de qué es eurovisivo que no es eurovisivo entonces sí que teníamos claro eso que si íbamos era con un tema que nos gustará a los tres y que de hecho va a ser el single próximo así que estábamos muy contentos vais porque vuestra ilusión es representar a españa eurovisión os interesa más la parte de esta exposición que supone esta plataforma que es el venidor fest que ha venido muy bien a muchos artistas ve a ser vico yo creo que es un poco todo o sea es indagable la exposición que tiene el festival lo que ha crecido en estos últimos tres años y lo que supone para todo el artista que se presenta y que está ahí con su candidatura que es maravilloso y lo agradecemos un montón que es verdad que vamos todo es como la miel esa esa parte de todo pero también nos haría ilusión representar a españa en televisión porque si no no te presentarías o sea si no eres consciente de que hay una posibilidad de que vayas a revisión no te presentas yo creo que a todos nos hace ilusión en el fondo aunque te lo veas como lejos porque lo ves como difícil a todos nos hace ilusión contadme un poquito cómo trabajáis siendo tres cómo se organiza haciendo malabares la verdad es que está siendo muy fácil porque además estamos súper centrados en esto ahora sabes no tenemos otra cosa estamos ensayando promo ensayo promo entonces está siendo un poco así nos levantamos prontito tenemos promo por la mañana y ya por la tarde es todo ensayos así que haciendo bastante bastante fácil y es guay porque son ensayos distintos que nosotros solemos hacer a lo mejor cosas como más acústicas o más de banda y tal y ahora montar una puesta en escena con algo tan grande que no estamos acostumbrados es una experiencia muy bonita un pequeño reto también que mantra tiene muchos formatos diferentes como dice charly muchas veces hacemos acústicos o a veces hacemos cosas poco más de performance pero algo tan grande no nos habiendo la oportunidad hasta ahora entonces nos da como esa oportunidad de decir vamos a hacer algo guay sí cómo va a ser esa puesta en escena cómo va a ser me encantaría saberlo me encantaría saberlo me encantaría saberlo no a ver no no o sea estamos en ello hay muchas cosas que no se pueden controlar haces una propuesta se cambian cosas y al final yo creo que hasta que no lleguemos allí no vamos a tener realmente la percepción de la puesta en escena entera tenemos partes de la puesta en escena o por un lado los visuales la iluminación lo que hay en el escenario pero realmente hasta no verlo allí no no te puedo decir pues mira esto pero sí que es verdad que la puesta en escena va a ir en línea de todo lo que está todo lo que está pasando con la canción desde el videoclip hasta todo lo visual que hemos hecho en las portadas o sea todo va a girar en torno a una línea que eso nos gusta mucho pero ha habido cambios con respecto a la idea inicial sí muchísimos si te ocurre una cosa y luego esa cosa pues no se puede hacer y se hace otra cosa y así pues la vida intensivamente cuando lleguemos al escenario quizá hay otros cambios claro al final estas cosas va a haber señores con máscara en la puesta en escena como en el videoclip es un poco arte hombre que estuve yo en la presentación del videoclip el otro día ¿te gustó? ahí gozándolo bastante ¿os ha gustado el vídeo? ¿te imaginas que está ahí luego? no lo habíamos pensado hombre no va a meter las máscaras de 10 euros sería muy arte la verdad oye pues nunca se sabe algo baratito algo baratito una cosa bueno eso seguro que es fácil de hacer claro va a haber mucho baile ojalá los backstage boys me encantaría hay movimiento baile no hay porque no bailamos no 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 tengo una coreografía como tal no nos vamos a poner a hacer un dance break pero sí que no vamos a estar estáticos no paramos la verdad o sea realmente es bastante dinámica yo creo es como que pasan cosas todo el rato que no significa que estemos bailando vais a ser 6 habrá 3 personas más no no los 3 solitos sí lo podemos confirmar que es más barato que es más barato entonces no teníais otras opciones aparte de me vas a ver tenía que ser esa canción sí o sí pues es que era el siguiente single y dijimos mira lo de Benidorm si pasa que pasa con el siguiente single si no mejor que no pase o sea nosotros ponernos a hacer una canción para ir a Eurovisión mejor no hacerlo porque luego no vas y qué pasa y la gente que te conoce te conoce con una cosa que no entonces dijimos si nos presentamos con el single y oye lo votan y entramos pues genial si no mejor que no queríamos que fuera algo coherente al final entonces es como para que no nos ponen a hacer algo que ni es mantra ni tampoco va a ser Eurovisión porque se va a quedar a medio camino entonces como mira esto es lo que somos y al final es una carrera de fondo sabes que es que si vamos a Eurovisión queremos que luego tenga coherencia con lo que hacemos siguiente vamos a de repente ¿sabes? va a ser coherente también el vestuario vais a mantener esa paleta de colores que soléis tener como un poco los tres confirmamos eso lo tenemos más cerrado ya esto es más cerradito ¿quién nos lleva al vestuario? pues no Tamara Tamara se llama Tamara Tamara Press ojalá ¿cómo la has tenido? sería una fantasía ¿te imaginas? hombre sería muy guay sería muy guay o decorista o algo guay sí sí, sí ¿por qué no se presenta venido el 3? creo que es el golpe de efecto que necesitas deberías hacer una canción hombre callando yo no hago más para no déjate estoy con miedo de componer algo en lo que pueda todos los años dices déjate déjate y vuelve no por nada me encanta venidor lo que pasa que la gente me da miedo que diga otra vez Carlos Marcos no quiero ser ese tipo eres un clásico soy un clásico soy como oye que halago no ¿qué estamos hablando? la ropa sí nos lo hace Tamara una chica que es diseñadora y nos está haciendo unas cosas muy chulas sí, sí toda medida nos han medido todas las partes de nuestro cuerpo yo no sabía que se medía tantas cosas a ver si te equivocaste de sitio a ver si me equivoqué te imaginas no, no, no pero muy fuerte claro sí, sí o no es parte de la puerta o no es la normativa de la hueá es verdad tenéis varias opciones si llegáis a la final de otro vestuario por ejemplo como hizo Chanel que de repente trajo otro mono distinto solo existe uno sorpresa queremos dejar un poco el hype que la gente que no llevan a la final y entonces lo da sí, sí, sí pregunta vosotros respondéis lo que queráis va a haber algún tipo de edit de cara a lo que hemos escuchado en Spotify con respecto a la puesta en escena no, eso va a ser igual igual a tal cual la canción es la que es y es lo que vamos a sacar pero ¿os la habéis planteado? ¿os habéis planteado algún pequeño cambio? algo pero al final es que por tiempo sí que es verdad que como o sea, cuando nos cogieron nos cogieron como todos con la maqueta que de hecho se filtró una maquetucha feísima y luego el primero de todos producimos otra vez la canción y al producirla de nuevo es verdad que añadimos algún elemento que queríamos en la puesta en escena y eso se quedó en la canción final todo el puente los violines todo eso que a lo mejor nosotros no hemos usado mucha cuerda tipo violines en nuestras canciones y ahí nos pareció guay y se quedó podíamos haberlo o no pero eran cambios tan sutiles que ¿qué tiene vuestra canción para triunfar en Eurovisión si llega ahí? no lo sé es que creo que no hay una es lo que decimos siempre que no hay una fórmula ni hay una receta para hacer la canción de Eurovisión y yo creo que es un cúmulo de cosas creo que hay que defenderlo bien en el escenario sobre todo porque un poco lo que le pasó a Chanel que al principio como que la canción no llamó tanto la atención pero luego llegó allí y la gente alucinó pues ojalá que también le pase eso a la gente con nosotros que aparte de que les esté gustando pues que luego alucine con la puesta en escena y yo creo que eso es un poco la receta darlo todo entrenar mucho estamos yendo al gimnase todos los días estamos comiendo sano y todo lo que podemos hacer para que el día de venidor pues estemos lo más en forma posible para darlo todo pero todo esto lo habéis seguido también durante las navidades o no a ver ha habido un parón de una semana yo lo reconozco yo reconozco que había un parón de una semana por mi parte por lo menos a ver Charlie te has puesto lo del gimnasio lo de la vida no es verdad llevo desde noviembre me he puesto fino estas navidades llevo desde noviembre bastante a full bastante a full me ha pillado las navidades pues que yo es algo que no puedo evitar no comer turrón nosotros tenemos mucho ensayo vocalmente tenemos vocal coaching de hecho damos clases habitualmente o sea no es que hayamos cogido ahora y hay venidor no nosotros ya tenemos giras y tenemos cosas entonces siempre estamos intentamos estar en forma eso es lo que menos nos preocupa yo creo que la receta a lo mejor que tiene me vas a ver las canciones up tempo a mi me da la sensación que es lo que la gente espera un poco en Europa espera un poco de España no sé si una canción up tempo medio flamenca medio tal o medio cliché a lo mejor eso no pero no sé qué hubiese pasado a lo mejor si hubiese ido en ochentera Blanca lo hizo impresionante pero a lo mejor en ochentera de posición hubiese quedado más alto no lo sé creo que el lenguaje de las canciones movidas es un lenguaje y como la nuestra divertida es un lenguaje que lo entiende todo el mundo entonces ahí aunque no sepas español está divertida está graciosa está graciosa algún ingrediente que nos pueda caracterizar un poco más yo creo que es que damos un buen rollo creo o es lo que intentamos pero es real te imaginas te imaginas y Paula y tú cómo has afrontado esta etapa previa al venidor porque estabas vendada la pobre en todas las rodas de prensa te veíamos con el brazo jopida pero bien qué fuerte qué mala suerte me rompí la muñeca o sea fue anunciar lo del venidor y la semana siguiente me la rompí ¿cómo fue? estúpido normal o sea me caí para atrás y de esto de que apoyas más la mano y todo el peso del cuerpo se me puso encima todo eso hizo claca luego eso se recolocó y nada pues lo típico es que yo el cabestrillo y aguantarte como puedas y eso estuve pues un mes con el cabestrillo madre mía y ya estamos fenomenal gracias a Dios para el venidor ready pero la pasa muy mal lo que pasa que es una súper profesional y una tía muy fuerte es que hemos estado viajando hemos estado débolos y no nos hemos dado cuenta porque como te la ves normal claro en el aeropuerto tiras para adelante y no ves que está ella que no puede coger la maleta porque va mal el otro día es que de repente nos damos cuenta ¿dónde está Paula? y la pobre estaba todavía con la maleta arrastrada y la señora de seguridad no no porque te la ves tan esto pero no porque al final o sea como que no quería creo que gran parte de todo eso es mental ¿no? entonces no me quería yo mentalizar estoy mal estoy dolorida estoy tal o sea quería mantener como la estabilidad de decir vale pues tengo un brazo menos pero voy a seguir con todo lo que tenemos que hacer porque no me puedo permitir parar o sea si paro ahora es que no remonto entonces iba un poco con esa mentalidad de venga 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 y luego al final ya pues cuando ya me quedaba una semana me dio más bajo pero ya estoy perfecta que bien menos mal menos mal ya lo comentábamos antes Carlos que es tu tercera edición consecutiva de periodo fest es el único concursante que ha estado bueno pero no concursante no pero por ejemplo Jonathan bueno Jonathan ha estado en dos claro Jonathan de Meller porque es compositor de la nuestra pero el año pasado estuvo por partida doble así que estaba en tres es verdad estuvo por partida doble ¿qué has aprendido de los eurodramas de las eurocomedias de las conversaciones con Boomerang con TV con todo que vayas a aplicar ahora a vuestra candidatura algo que te haya ayudado a mira esto no lo vamos a hacer que puede salir mal sobre todo desde el principio una de las cosas que era primordial era que la actuación fuese una actuación para televisión y entonces el equipo que tenemos que son Carlos Pardeiro y Carlos Rodríguez y bueno también y saca las luces a las luces perdón a los visuales es un equipo que hace televisión Pardeiro es director de programas Carlos Rodríguez director artístico de programas y eso es un aprendizaje que he tenido porque luego te pones a hacer algo muy teatral y a lo mejor no funciona tanto la gente en casa no lo entiende a lo mejor allí hay una muy buena energía pero luego en casa la gente no lo bota o no porque no se transmite ¿qué pasó con Eco con Jamenco? creo que bueno con Eco creo que fue el primero y yo creo que también a lo mejor se planteó una puesta en escena que no se pudo hacer también tiendes a pensar como a lo grande pero tan grande a lo mejor no se puede y tienes que ser realista y aún así siendo realista también hay que aún bajar un poquito hay que irse a lo peor para sorprenderse efectivamente yo creo que el aprendizaje es así sobre todo que hasta no llegar allí no hay nada decidido no se sabe cómo va a ser la puesta en escena cómo va a ser la energía quién es el favorito porque puede cambiar todo el gran favorito llega allí a lo mejor por lo que sea no llega a la energía va a haber un corista detrás del escenario como con en principio no no en principio no pero bueno no se sabe nos han grabado ya los coros de hecho pero no no sí hemos grabado los coros este año cómo crees que ha evolucionado el venidor fest desde esa primera edición hasta esta tercera cómo ha evolucionado el venidor fest sobre todo yo creo que ha evolucionado a nivel marca o sea a nivel lo que es venidor en sí creo que más o menos excepto por los cambios de escenarios etcétera es lo mismo pero a nivel marca creo que ha evolucionado mucho hay mucho medio de comunicación y mucha gente que como que vas a venidor fest y te lo valora mucho eso es importante porque al principio el primer año yo me acuerdo que cuando me cogieron la canción y como que había gente que me decía uff te vas a meter ahí y era como no no que de verdad que te digo que lo estoy viendo yo que creo que va a ir muy bien de hecho acerté los datos de ser prácticamente de las tres galas madre mía Carlos el oráculo del ser yo dije de verdad que esto va a ir así que no que no y ha ido muy bien y eso a nivel marca y a nivel lo que es venidor comunicación para los artistas es increíble y que ser pronósticas para este año no te lo voy a decir mejor o peor espero que buen ser mejor o peor creo que igual igual que la segunda sí creo que igual sí el director está siendo realista sí cómo van esos salseitos ese grupo de whatsapp con el resto de concursantes con mec hoy se ha liado hoy se ha liado hoy se ha liado parda verdad ¿qué ha pasado? es que es tan divertido se puede contar se puede bueno lo de Carlos ayer por la noche que lo he leído esta mañana ha pasado todos los suplementos alimenticios que tenemos por el grupo por si a alguien de repente le interesa porque estaban diciendo ¿pero que tenéis una teletienda o algo? no porque estaba Alberto de mi hija Feina diciendo no tenéis miedo a poneros malos y entonces mandé una foto a ver yo me tomo cerca de 300 pastillas entre 15 y 20 pastillas al día de suplementos alipotentes pero aunque no estés enfermo para no ponerte enfermo sí todo recetado bueno son suplementos que no tienen receta pero que yo tengo un médico que tal madre mía y entonces lo pasé por el grupo dije si alguien quiere algo pues en la habitación de Carlos vitamina C todo 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 vas a ser el narco ¿no? un poco soy el narco fest ¿algo que nos recomiendes? ¿que os recomiende? sí ¿alguna vitamina? yo la quinacea eso es lo que me mantiene a mí sin poner mi mano mira pues me la apunto ¿eh? tomamos nota ¿ha surgido alguna carpeta algún sipeo entre participantes? que yo sepa ¿no? que yo sepa tampoco la verdad de momento entre participantes de diferentes ediciones sí ha salido ¿ah sí? algo ha salido sí es verdad ha salido algo sí pues yo no me traigo un amor de verano durante una noche entera pues salían un amor de verano bueno lo acabo de pillar pero no lo sabía paula metiéndonos en fregados de 1979 yo tampoco tenía ni idea está muy bien traído está fuera está publicado eso lo dijo socialite según socialite no según paula ah bueno si es socialite referente hay cosas hay vídeos por ahí no no sé pero ojalá la verdad que haya un poquito de salseo ¿no? nos encantaría ¿estáis abiertos al amor durante la semana del veridor fest? yo lo digo todo el rato ah no durante la semana ha venido el fest durante no sí hombre con el trabajo que haces sí hombre yo no pero durante la semana no 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 digas nada no quiero saber nada ni salir ni beber ni amores ni nada piensa que vamos a estar allí y te vamos a ver si luego ocurre nos vas a ver desde luego nos vas a ver nos vas a ver en la habitación en el ensayo y en el gimnasio entonces me dices que te proponga quien te proponga algo va a ser un no que no bueno que no vais a dudar sí pues no ¿cuál es vuestro quizás? bueno no nos vamos a mojar todavía por favor eso sí que se da ya ¿tienes algún crush entre los compañeros? por mi parte no no yo creo que tampoco no crush como tal es que además ten en cuenta que muchos éramos ya amigos es que la mayoría ya nos conocemos o sea que hay un buen rollo ¿algún crush? ¿de alguna que...? ah bueno yo sí que tengo un crush ¿tienes un crush? sí nada tu crush hombre dilo hombre Carlos ahí lo dejo hombre dilo ¿qué tal? yo lo sé claro pero tú te engañas participante oficial puede ser de cualquier venidor fest ¿de cualquier venidor fest? amigo ¿lo sabes Almu? yo sí dilo no lo voy a decir no lo voy a decir ¿días iniciales? no nada sorpresa ¿lo que pasa en el Don Pancho? por favor ojalá el contarlo algo ha visto a Almu Almu que no que no que no que broma que yo no voy a decir nada vamos vale vale bueno ¿qué nivel de eurofans tenéis? ¿nuestro? que bueno hombre a nosotros nos encanta la visión yo me junto todos los años para verlo con mi familia con mis amigos pues que lo hemos mamado desde pequeñitos o sea que nos encanta que luego vernos allí sería un sueño y lo vemos lejano lo que decimos pero vamos con un clásico en este tipo de entrevistas al Eurotest de Fórmula TV empieza Almu todo tuyo venga muchos no se la saben último representante español en ganar Eurovisión sí nos lo preguntaron hace poco Resalome muy bien bueno punto ¿en serio? ¿a qué país representó Gisela en 2008? Andorra muy bien lo sabía también todos lo sabíamos yo no sabía porque siempre te preguntaban hace años ¿eres eurofán? y yo decían no pero luego me doy cuenta de que sí vamos a por la tercera ¿en qué puesto quedó Blanca Paloma en Eurovisión? uy eso sí que no me lo acuerdo mal creo que mal creo que como penúltima antepenúltima 23 un poquito más alto 21 20 mejor ah bueno 18 un poco más 17 ah bueno pues no tan mal podría ser peor estamos acostumbrados a cosas peores por eso sí ¿quiénes eran los coristas de Rosa en 2002? ah pues sus grandes compañeros Bisbal Chenoa Bustamante Gisela y ya o falta algo una más Natalia no Natalia no porque tendría que serlo como los finalistas y Rosa no Rosa cantó coño no ahí me falta una idea era un chico era un chico hizo la vuelta un poco mal Alex no esta coño que se fue la primera es como tú tiene su propia academia ¿qué? tiene una academia de canto no sabía esta chica que estaba ay Geno exacto muy bien y ya la última es que yo no vi a T1 ¿por qué? no sé no sé sí y además estaba por ahí jugando hacía otras cosas pues había que jugar a T1 como jugaba ya para terminar ¿cuál es el eslogan de MEC y Radio Televisión Española? el festival que quieres el que tú quieres muy bien madre mía es como automático alguien lo dice ya estamos todos el que tú quieres sí sí además señalando a cámara y todo es ya vamos bueno más allá del Beninor Fest ¿qué proyectos tenéis con Mantra a partir de ahora? a ver si sale lo de Eurovisión claro estamos un poco no bloqueados pero como expectantes un poco por ver cómo va a ir todo porque evidentemente si tú te comprometes a ir a Eurovisión pues tienes Eurovisión punto pero lo que tenemos ganas es de girar mucho de cantar en directo igual que hay alguna reedición del disco que teníamos un poco medio pensado recoger un poco el disco que hicimos pero añadiendo un par de canciones más el tema de Eurovisión o sea de Beninor y tal y básicamente eso seguir adelante y seguir girando y cantando y sacando música a tope ¿hay fechas ya? ¿de qué? es que claro hay un montón de cosas pero como no podemos lo que pasa aquí claro están en el aire las fechas dependiendo de Eurovisión exacto es un poco jodido ¿no? para los artistas de cuando estáis cerrando como la a ver es que las dos cosas nos van a venir también ya ya claro cualquier opción es cualquiera de las dos cosas cualquier opción es bueno pero es verdad que ir a Eurovisión va contra la actualidad musical de sacar una canción al mes o cada tres semanas entonces te bloquean tanto tiempo que es muy difícil ahora actualmente para un artista el hecho de ir a Eurovisión y compaginarlo porque tienes que dedicarte a eso es que es una cosa muy importante y no te da dinero realmente porque no cobráis por ir a Eurovisión de derechos de autor de derechos de autor cobraríamos pero bueno te conoce todo el mundo si les ha gustado la esta pues te contactan un montón yo creo que ir a Eurovisión no lo haces por dinero no lo haces porque por pasión porque te gusta porque es una cosa muy importante y por exposición por dinero seguro que no pues ha sido un placer chicos teneros aquí con nosotros esta es vuestra casa estáis invitadísimos a volver cuando queráis y nos vamos a cansar de nos vamos a ver nos vamos a ver y cuidadito que estaréis atentos que no y ya sabéis que si os ha gustado la entrevista podéis suscribir a nuestro canal dejar todos los comentarios positivos a poder ser y nos vemos en el próximo vídeo de Fórmula TV adiós Fórmula TV